La quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano anunció su primera preselección de candidatos y la película nacional Los Buscadores aspira a 10 candidaturas. Mejor película de ficción, mejor dirección para Juan Carlos Manegle y Tana Schemburg, mejor guión para Juan Carlos Manegle, mejor actuación masculina para Tomás Arredondo, mejor actuación femenina para Cecilia Torres, mejor montaje para Pedro Galeano, dirección de arte para Carlos Patusa, mejor dirección de fotografía para Richard Careaga, dirección de sonido para Germán Acevedo y mejor música original para Bernice González. El 20 de febrero se anunciará la próxima selección donde quedarán 20 por categoría y ya en fecha más cercana a la gala se dará a conocer las 5 nominadas por categoría. El evento se da el 29 de abril en la Ribera Maya, México. Recordemos que las últimas 3 galas fueron retransmitidas en Paraguay de forma exclusiva por la RPC Canal 13 Paraguay. ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu la puta! ¡Manu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete!